Oye, morena, vamos pa'l pared Tengo botella, eh, ah, y me trae a mare Oye, morena, vamos pa'l pared Tengo botella, eh, ah, y me trae a mare Ay, si te gusta el reggaetón, abajo Con un beat bien cabrón, abajo Échale más a son, abajo Dar bené y de suave, abajo Dale más, llevarte a la cama en la meta Loco por comerte completa Dentro de la caleta hay una seta Pa' que no lo piense y le meta Con esa nalguita me pone al día Yo te doy calor en esta noche fría Hasta que no pueda, baby, voy a darte Hoy no fuimos a lo oscuro, con la luna prendía Ula, 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 u La morena se activó y se formó el revolú Ula, 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 u La que se ponga fresca, la apagó la luz Ay, si te gusta el reggaetón, abajo Con un beat bien cabrón, abajo Échale más a son, abajo Dar bené y de suave, abajo Si está sonando el reggaetón, que el DJ le suba Baby tú andas pa' hasta abajo, hasta hua Suelta la cartera Fendi, hoy te voy a poner trending Un trago de tequila, si quieres lo prende Y conmigo tú aprende Porque pa' guayar no se falta na' Afuera ya tenemos la máquina Estos menores frontean, pero no comprenden Que esa movie la explotamos en el primer millón Venimos del caserío desde el galentón Yo que corre por mí, ven ese ritmo, el dembow Hasta que se te revienta el mahón Ula, 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 u La morena se activó y se formó el revolú Ula, 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 u La ula, u Pa' que se ponga fresca, la apagó la luz Ay si te gusta el reggaetón, abajo Con un beat bien cabrón, abajo Échale más a son, abajo Dar bené y de suave, abajo Soy, soy tu gordito, pero de oro Si tienes frío, quita tu oso Damos brazos, llenos de gozo Baila con Felix, no soy celoso Juntas Cosno Y tengo un Batman y Bogarts, solo hit Tope muchas van y baño, Masha Sweet Mi tal loco pa' pegué, pero hay que pegué with Hay que pa' mí ta' special o el Tricky Pete Oye, morena Vamos pa'l party Tengo botellas, ella y tengo la Mari Oye, morena Vamos pa'l party Tengo botellas, ella y tengo la Mari Ay si te gusta el reggaetón, abajo N-I-C-K, abajo Nicky, Nicky, Nicky Jam, abajo C.E.A. Dímelo arroyo Yon Felix Mark Dímelo G.A. Dímelo G.A. Saka White Black La industria índice Hasta abajo baby